Ricardo, Toñito, escucha, tu familia está en la lucha. Ricardo, Toñito, escucha, tu familia está en la lucha. Con fichas de búsqueda, fotografías, pancartas y lonas. Así marcharon familiares de los comuneros de Aquila, Michoacán, que se encuentran desaparecidos desde el pasado 15 de enero. Son Ricardo Arturo Lagunes Gasca y del líder comunitario Antonio Díaz Valencia, que su última ubicación fue en los límites de Colima y Michoacán. La manifestación dio inicio en el Jardín Núñez de la capital colimense y culminó a las afueras de Palacio de Gobierno del Estado de Colima. Que por favor lo entreguen a instancias internacionales, a la Cruz Roja, que lo entreguen a la Comisión Nacional de Búsqueda y nosotros tendremos que rehacer nuestras vidas, pero con ellos. Respecto a las investigaciones de la Fiscalía del Estado de Michoacán, se ha declarado incompetente para atraer el caso. Y han señalado que sea la Fiscalía de Colima la institución que lleve la investigación, derivado de que la camioneta en donde viajaban apareció abandonada y baleada en el municipio de Tecomán. Sin embargo, como familiares, nos negamos a que Michoacán asuma una posición pasiva debido a que los conflictos de fondo se encuentran dentro del territorio michoacano. María de Jesús detalló que han recibido intentos de extorsión ante esta tragedia, llamadas que proceden de penales de Ciudad de México e Hidalgo para solicitar dinero. También hemos recibido mensajes en los cuales se nos dice que nuestros familiares están vivos, pero que no quieren desmadres. Por otro lado, respecto al bloqueo a la altura del puente Cahuayana en Michoacán, aseguraron que no había condiciones de seguridad para continuar con esa manifestación, por lo que decidieron llevar el plantón al territorio de Aquila. Carla Solorio, Meganoticias.